La jornada 4 de la Liga MX Femenil ha comenzado con un trajil de partidos en los cuales se han confirmado varias cosas. Empezamos por Chivas Femenil que determina ganando dos goles por cero el conjunto de Querétaro dirigido por Carla Rossi y en donde el talento diferencial otra vez de Alicia Cervantes y de Carolina Jaramillo volvieron a jalar la balanza a favor del equipo del Pato Alfaro. Por otra parte Pumas ha erigido otra vez y ha conseguido su liderato general al venir de atrás para remontarle un marcador a Bravas de Juárez derrotando a las 4 goles por 1 en donde si su figura, la que viene de la América, Stephanie Ribeiro, marcó doblete y ya llegó a los 3 goles en el presente torneo. Por último también tenemos en el duelo de los últimos lugares de la Liga MX Femenil sostenido entre el Puebla y el Atlético San Luis el Puebla a base de velocidad y a base de muchísimos engaños terminó por derrotar 6 goles a 2 a la dirigida por Fernando Samayoa. Ya sabe que toda la cobertura de la Liga MX Femenil la encuentra en el portal de oncedero.com y en las redes sociales de oncedero.mx El reporte de la Liga Femenil con Gilberto Balda. ¡Gracias!